Sí, ok. Bueno, vamos a continuar con el programa de esta tarde. A continuación tenemos a Daniel Marcos, quien nos va a hablar acerca de las etapas de las empresas en crecimiento. Un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, en el escenario de al lado está un amigo hablando en cinco minutos. Les voy a pedir que hagan mucho ruido para hacerle ruido a su conferencia. Muy divertido. Ok. Quiero que aplaudan y griten para que se sientan mal, mi amigo. Le dije que le iba a ganar. Bueno, ok. ¿Me escuchan bien? Perfecto. A ver, vamos a platicar hoy cómo escalar un negocio. La mayoría de las empresas empiezan y se quedan chiquitas y no saben escalar. El escalamiento es lo que es importante. Si haces una startup y te quedas como startup, vas a ganar menos en tu carrera en un startup que si fueras empleado. Entonces, es mucho más riesgoso hacerte emprendedor y quedarte como emprendedor. Tienes que realmente crecer a ser una empresa. Y hoy vamos a platicar de esto. ¿Por qué algunas compañías lo logran y las demás no? ¿Qué hace que unas compañías exploten y otras que en chiquitas mucho tiempo? Si logramos entender eso, vas a poder llevar tus ideas o tus sueños a una realidad y vas a poder cumplir tus sueños. De nada te sirve estar como emprendedor apenas ahí raspándole. No se vale. Si vamos a ser empresa, vamos a crecer. Vamos a ver cómo se crecen las empresas. Ok. Muchos creen que el emprendimiento se siente así. Y se la viven años así. Y cada paso que dan dicen, es que está muy pesado. Y es como si estuvieras jalando un ancla. Y otros, cuando emprenden, se ven así. Y parece que se le están pasando muy divertido. Agarran las dinámicas de crecimiento, agarran las tendencias. Y se la pasan muy padre. Dices, ¿por qué unos se la pasan así y otros se la pasan así? Yo conozco gente que se la pasan 30 años así. Hace una startup y se quedan atorados 30 años. Y dicen, no, es que el emprendedurismo es muy difícil. Y me dijeron que le echara muchas ganas. Y le estoy echando muchas ganas. Pues sí, pero de nada te sirve echarle muchas ganas si no van a servir las ganas que le echaste para hacer algo importante. Entonces, lo que vamos a platicar es cómo le podemos hacer para que en vez de que se sienta así, se sienta así. ¿Cuál es la gran diferencia? Este trabajó en su negocio sirviendo a sus clientes. Este dijo, ¿cómo hago un barco que aproveche las dinámicas de mercado para poderme mover? Y se dedicó en invertir, en hacer una máquina que sirva a sus clientes. Estés tú o no estés tú, tus clientes nos pueden servir. ¿Cómo hacemos una máquina? ¿Ok? Por cierto, esta no es vendible. Y aquí hay una cosa muy importante. Los negocios son para crecerlos y para venderlos o heredarlos. De nada te sirve hacer un negocio que camina un ratito y luego se muera. La idea es crecerlo y luego lo vendan. Déjenles que explico por qué es importante la parte de la venta y apenas lo estamos empezando a ver en Latinoamérica. No lo conocemos en Latinoamérica porque no había un mercado de compra de empresas. Es primera vez que en Latinoamérica hay un mercado de compra de empresas. Antes tú hacías tu empresa y no había quien vendérsela. Entonces, ¿qué hacías? Se le daban a tus hijos. ¡Qué padre! ¡Qué bueno que les podías dar una empresa! Pero era la única solución que teníamos. El mercado internacional te permite hacer una empresa y venderla. Esta empresa no es vendible. ¿Por qué? La persona que la va a comprar, ¿qué va a decir? Estás teniendo una vida muy difícil. Si yo la compro, me voy a meter a tu vida difícil. Espérame un ratito. Yo quiero comprar una empresa que me pueda subir y disfrutar el camino. Una empresa que camine sola sin que yo esté. Y aquí hay una cosa muy interesante. Una empresa que se compra tradicional, que no sea tecnológica, te pagan entre 8 y 12 años de ganancias. Si hoy vendiste, voy a inventar, un millón de pesos. Y ganaste 100 mil pesos, alguien te la puede comprar y te puede pagar un millón de pesos hoy. Y entonces los siguientes 10 a 12 años de ganancias, te los pagan en un día. Oye, qué padre, ya no tengo que trabajar los siguientes 12 años y me pagas todo. Las empresas tecnológicas te están pagando 50, 100 años ventas. Google, ¿cuánto crees que pagan Google en el mercado? Google vale como 30 años de ventas, no de ganancias. De ventas. Si la empresa vendiera un millón de pesos, alguien está pagando ahorita 30 millones de pesos. Oye, pero es que ganas 100 mil. Sí, pero está creciendo tanto y tiene tanta fuerza que va a poder llegar a esos niveles. Eso no lo hemos visto en Latinoamérica nunca. Es primera vez en la historia que estamos empezando a ver compras de empresas. Entonces, lo mejor que puede ser con tu empresa es crecerla, hacerla un barco y que la gente diga, te la quiero comprar. Y ahí es donde realmente obtienes tu ganancia. Si tú lees un libro de emprendimiento en Estados Unidos, a la parte de la venta de la empresa, le llaman de harvesting. Cuando recoges la cosecha. El emprender es cosechar. Es pesadísimo emprender. Estás cosechando todo el tiempo. La idea es poderla crecer y que alguna empresa más grande la compre. Y ahí es donde recoges tus ganancias. Recoges lo que cosechaste. Ok. Me voy a enfocar en crecimiento. Aquí hay muchas empresas startups. Hay empresas grandotas, las que vemos los stands grandotes, los PayPal y demás. Las de en medio son las que compran. Las chiquitas no tienen sentido comprarla. No tienen importancia de mercado. Las que van creciendo, sí. ¿Cómo le das para hacer una empresa en crecimiento a una empresa gacela? Steve Jobs primero dice, me impresiona como el éxito toma mucho tiempo. La gente cree que el éxito toma la noche y la mañana. Si ves una gráfica de empleados de Apple, ¿quién cree que Apple es exitosa? Todos. No hay nadie que tenga que Apple no es exitosa. Apple se tardó 25 años en irse de un empleado a 9,600. 25 años. Y se fue en 8 años de 9,600 a 96,000. En 8 años. La gráfica de Apple estaba así y a los 25 años hizo así. Entonces, si tienes una empresa y tienes menos de 25 años, todavía tienes tiempo. Créanme. Es una carrera larga. O sea, no es... Los empresarios y emprendedores que yo más admiro y respeto son los que crecieron de empresa constantemente todos los años durante 25 o 30 años. Eso se puede. Ustedes están jóvenes, tienen todo el tiempo. A mí me quedan 20 años de crecer mi empresa. Fácil. Entonces, hay que verla como algo que vas a poder crecer fuertemente y poder vender. Ok. Primero importante. Las empresas crecen en etapas. Nosotros creemos que las empresas crecen perfectamente hacia arriba. No es cierto. Van creciendo hacia arriba y de repente se topan con cosas, problemas y eso hace que te caigas y luego lo vas a agarrar. Esta curva que se ven aquí, le llamamos el valle de la muerte. Muchas empresas se mueren ahí. Ahorita les voy a decir a la siguiente gráfica cómo demuestro eso. Pero vamos a hacer un ejemplo primero. Imagínense, vamos al cuerpo humano. Cuando un bebé nace, ¿cómo le das de comer? Lo sientes en un bambineto, lo amarras, sacas un Gerber, agarras una cuchara y se la metes a la boca. ¿Cuántos Gerbers o cuántas porciones de Gerber se gasta el bebé? Una porción ya comió y está feliz. De repente, como al año, empieza el bebé a rebartarte la cuchara. Quiere aprender a comer. ¿Y tú qué dices? ¡Qué padre! Ya no tengo que estar yo dándole a comer al bebé. Entonces, le abres el Gerber, le pones la cuchara, le explicas cómo comer y te echas para atrás. ¿Y qué va a hacer el bebé? Mete la cuchara, la avienta a la pared, agarra el Gerber, se lo echa así, le mete la mano, tira el Gerber, le abres otro Gerber y se gasta tres o cuatro Gerbers en comer. Y encima se tarda 40 minutos y deja la cocina hecho un asco y el niño bañado en Gerber. Pero como padre o madre, ¿qué decimos? No importa. Es parte de lo normal. Y por lo tanto, entendemos que estas pérdidas de productividad se dan. En los negocios no aceptamos pérdidas de productividad. No aceptamos que nuestros empleados tengan curvas de aprendizaje y vuelvan a crecer. Y por lo tanto, eso crea mucho estrés en las organizaciones. Es muy común que la empresa vaya así y de repente tenga un problema. Vamos a ver qué es lo que se va atorando. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién lleva la contabilidad en la empresa al principio? ¿El emprendedor o emprendedora? ¿Qué haces? Todo. Vendes, haces las cosas, lavas los baños, haces todo. Eres la única persona que hay. Y poco a poco vas dejando cosas y las vas delegando. Pero de repente llegas aquí y con la contabilidad, ¿qué dices? Ya necesito a alguien que haga la contabilidad porque no tengo tiempo. ¿Y a quién contratas? A quien se deje. No vas a contratar un super contador público. No. Cualquier amigo tuyo que me lo sepa de números, que quiera trabajar para ti, le avienta los libros y le dices, encárgate. Y esa persona va a cometer errores. ¿Por qué? Porque hace las cosas diferentes a ti. Entonces va a perder productividad y va a gastar mucho más tiempo en hacer las cosas. ¿Pero qué dices? No importa. Es un proceso de aprendizaje. Y ya que aprenda, lo va a hacer mejor. Entonces aquí haces un Excel y acuerdas tú con esa persona cómo va a hacer la contabilidad y se arranca la persona a hacer la contabilidad. Y luego llegas aquí y esa persona no es necesariamente buena para reportar Hacienda impuestos. Seguramente comité un error y Hacienda te mete una multa. ¿Y qué dices? No, no, no. Ahora sí quiero un contador público. Ya tengo más dinero. Ya tengo más flujo. Voy a contratar un contador público. Contraste un contador público que te lleva aquí y te lleva para acá. ¿Pero qué dice el contador público? Yo no llevo contabilidad en Excel. Yo quiero COI o soy un sistema contable. Invertes en un sistema contable y cambias sistemas y procesos de tu contabilidad. Y cuando llegas aquí, ya vendes en cuatro países, tres monedas diferentes y tal. Contratas ahora a un director de finanzas. ¿Y qué dice el director de finanzas? Oigan, yo no voy a llevar una contabilidad en un software mexicano. Yo quiero un software internacional que tenga varias monedas y todo el rollo. Y cambia SAP. Y te cuesta un millón de dólares y cambias tus sistemas contables otra vez. Cada vez que cambias tu estructura y tus procesos, tienes que cambiar. Y cada vez que cambias tienes una caída y vuelves a subir. Este es un ejemplo de Estados Unidos. Vean por favor esto. Estados Unidos tiene 28 millones de empresas hoy. Si vas al censo, digamos, de Hacienda, hay 28 millones de empresas registradas. 96% de ellas venden menos de un millón de dólares. Y van a vender menos de un millón de dólares siempre. Se van a quedar atorados en el emprendedurismo. Ahí se quedan el 96% de nosotros. Y luego caes al Valle de la Muerte y subes y solo el 4% vende más de un millón. Y luego .4% vende más de 10 millones de dólares y solo 17 mil empresas venden más de 50. Impresionante. Nosotros vemos Estados Unidos como un mercado. Solo 17 mil empresas llegan a vender 50 millones de dólares. Nosotros en México escuchamos de esas 17 mil. Las demás nunca ha subido su nombre. En tu vida ha subido su nombre. Porque esas nunca llegan a México. Las únicas que llegan a México son las 17 mil que ves ahí. Y creemos que Estados Unidos está hecho de esas. Son 17 mil. Es punto. Es como que 10 millones es punto 4. ¿Qué será? Punto 0.4% de la población de empresas. Realmente muy poquitas pueden escalar. Ok. Entonces vamos a ver cómo la escalas. Hay 5 decisiones que tienes que tomar correctamente. Y te voy a decir cómo identificas en cuál tienes problemas tú ahorita. Para que identifiques una y te enfoques en esa. Primero. Equipo. El equipo correcto en la etapa correcta te da felicidad y te da libertad. Si te gusta ir a trabajar y pides que se haga algo y se hace bien, tienes buen personal. Si hay mucho redopasillo y la gente está hablando ahí en el agua y echando chismes, tienes un problema de personal. Si pides que se haga algo y las cosas no se ejecutan bien, es que no tienes al personal adecuado. Entonces, si tienes al personal adecuado, te emociona ir a trabajar y te da libertad de tu empresa. Que por cierto, lo más interesante, ¿por qué hacemos empresas? ¿Por qué no hacemos emprendedores? Porque queremos libertad. Libertad financiera, libertad de horario, libertad de responsabilidades. Queremos ser nuestro propio dueño para liberarnos. Cuando te das emprendedor, pierdes todas tus libertades. Tienes menos libertades de emprendedor que de empleado. Y entonces, ¿de qué te sirve quedarte 30 años de emprendedor sin crecer? Pierdes menos libertades y tienes menos dinero. Hay que escalarlas. Segundo, estrategia. La estrategia se refleja en tus ingresos y en tu crecimiento. Si la industria en la que estás crece 10% anual, tú tienes que crecer al menos 20% anual. Si no estás creciendo dos veces el crecimiento de la industria, tienes un problema de estrategia. Tienes que crecer al doble de la industria. Y eso obviamente te da ingresos y te da crecimiento. La estrategia se refleja en las ventas, lo que llaman top line. Cuando tú ves tus resultados, ¿qué está hasta arriba? Ventas. Es el top line. Si tu estrategia está bien, tu top line está sano, creciendo fuertemente. Si tu estrategia está mal, tus ventas no crecen. Entonces, mi pregunta es, ¿te está costando vender tu producto? ¿Tienes que realmente como meterle tu producto a la boca a los clientes? Tienes un problema de estrategia. La plática pasada de innovación, háganle caso si quieren cambiar su estrategia. Cuando tienes un problema de estrategia, es lo que haces. Tienes que tener un modelo innovador de cambio a la estrategia para poder hacer algo diferente y poder ganar más clientes. ¿Tú a dónde te vas a comprar? Con las empresas que te gusta comprar. Apple, ¿ustedes creen que Apple tiene problemas para crecer? Google, Uber. No, porque la estrategia es una estrategia que hoy va muy bien con la estrategia del mercado. Microsoft, ¿ustedes creen que Microsoft está teniendo problemas? Muchos. Microsoft lleva parado 10 años, no ha vendido más en 10 años. Lleva estancado en ventas como 10 años. Sigue siendo una corporación grandísima, muy rentable, pero está estancada en ventas. Estratégicamente, la estrategia de Microsoft hoy ya venció. En los 80, espectacular estrategia. Hoy ya está muy vieja. Tiene que evolucionar su estrategia. Por lo tanto, la plática pasada es muy importante para eso. Ejecución. Te da utilidad y tiempo. Si estás ejecutando bien, tu empresa está ganando dinero y tú no trabajas 24 horas al día. Si no ejecutas bien, trabajas de 6 de la mañana a 12 de la noche, todos los días. Es un problema de ejecución. Entonces, la ejecución te da utilidad y te da tiempo. El efectivo. A ver, las tres importantes son las de Ribla. Y están reflejadas y soportadas por las dos de abajo. La primera que soporta es efectivo. ¿Por qué el efectivo soporta? El efectivo es el oxígeno. Si te quedas sin efectivo, no pagas nómina y se muere tu empresa. O no pagas renta, se muere tu empresa. Entonces, primero el oxígeno te da oxígeno. Y después, ¿qué te da? Opciones. Entre más dinero tengas, más opciones tienes. Si yo te digo, oye, te voy a sacar ahorita a la calle. No tienes familia, no tienes amigos, no tienes nada. Te voy a encuerar y te voy a dar 50 pesos. ¿En qué los gastas? En comer. No tienes opción más que comer, porque si no comes, te mueres. Pero, ¿qué pasa si te pongo afuera y te digo, aquí hay 10 mil dólares? ¿Cuántas opciones tienes? Muchas. Entre más dinero tengas en cajas, más opciones tienes. Y aquí es una cosa muy importante. Si tú no tienes dinero en caja, la vida te va a decir qué quiere hacer contigo. Y estás como una licuadora y te está empujando la vida. No puedes tomar decisiones. La vida toma decisiones por ti. Si tú tienes dinero y tienes dinero en caja, tú tomas decisiones. Yo en mi vida, yo quiero tomar mis decisiones. Yo no quiero que la vida tome decisiones por mí. A ver, todos hemos tenido problemas financieros alguna vez en nuestra vida. Todos. Cuando tienes problemas financieros, ¿qué dices? No tengo opción. Lo único que me dé para comer mañana, lo tengo que hacer. Y lo haces. Entonces, si tienes dinero en caja, tienes oxígeno para pagar nóminas y demás. Y luego tienes opciones. Y luego tendencias. Aceleración y globalización. Entre mejor estés montado en las curvas de la tendencia, más rápido va a crecer tu empresa. Vamos a ver un ejemplo ahorita con Microsoft. ¿Cuál es la estrategia de Microsoft? Software dentro de la computadora. Ya todo está en la nube. Cuando nadie tenía computadoras y tenía una computadora con software, Microsoft era el rey. Hoy, de nada te sirve el software de la computadora. Solo usas el Chrome o el AdWords y ya. Todo está en la nube. Entonces, las empresas que están en la nube están ganando. La estrategia de hoy es estar en la nube. Entonces, vamos a ver tendencias y globalización. Ok. Tu empresa está creciendo exponencial. Voy a hablar de tendencias. A las 8 de la noche voy a dar una plática mucho más larga de tendencias en el principal. Si alguien quiere meterse más a tendencias tecnológicas, a las 8 de la noche en el principal. Esto es una introducción de mi plática a las 8. Ok. Primer cosa importante. El cuerpo humano, el cerebro humano, está diseñado para pensar lineal. Si yo digo voy a caminar 30 pasos para allá. Y cada paso mide un metro. ¿Cuántos metros voy a caminar? 30. Más o menos, ¿no? Si te digo, oye, más o menos, ¿dónde voy a estar en el paso 10? Me puedes decir, más o menos, ahí vas a llegar. 30 pasos, 30 metros. Pero, ¿qué pasa si camino 30 pasos exponenciales? Llego a 1,073 millones de metros. Si mi primer paso mide un metro, y el segundo mide dos, y el tercero mide cuatro, y el cuarto mide ocho, voy a caminar 1,073 millones de pasos. Mismos 30. Mismos 30 pasos. Es como dar la vuelta al globo 26 veces. Y la gente dice, espérame tantito, eso no lo puedo concebir. Claro que no. Estamos diseñados en la cabeza para pensamiento lineal. No podemos detener el pensamiento exponencial. Mark Zuckerberg, el de Facebook, él vive en crecimiento exponencial. Él entiende eso, nosotros no. Él vive en curva exponencial. Ahorita voy a explicar un poco más. Este es un ejemplo importante. ¿Qué es lo que está haciendo el crecimiento exponencial tecnológico de hoy? La ley de Moore. ¿Quién me ha oído hablar de la ley de Moore? Gordon Moore, el fundador de Intel, gracias. El fundador de Intel, un día en el 74, dijo, la ley de Moore es que los chips de computadoras van a duplicar su productividad por peso, o por cuánto cuesta cada uno, cada 18 meses. ¿Alguien ha oído hablar de Singularity University? Muy bien. Ray Crutswell, que Ray Crutswell es el Chief Strategy Officer de Google, el que lleva la estrategia de Google. En el 74, lo dijo este señor, que los chips iban a crecer por dos veces cada 18 meses. En el 2008, Ray Crutswell dijo, voy a ver si Gordon Moore tuvo razón. Agarró todos los chips de Intel y los mapeó. Y ahí están mapeados los chips de Intel. Y dijo, wow, han crecido exponencialmente todos los chips de Intel del 74 a la fecha. Dijo, oye, no había de hacer que Gordon identificó algo que ya existía. Es una ley de la vida. Entonces, se fue a ver todo lo que ha tocado la tecnología en el mundo hasta 1900. La electricidad se inventó en 1910. Desde 1910 a la fecha, todo lo que ha tocado la electricidad ha duplicado su poder cada 18 meses. Todo. Bulbos, transistores y demás. Y dijo, oigan, si esto es el pasado, seguramente se va a repetir en el futuro. Si ha pasado por 100 años, va a seguir pasando. Es el futuro. Entonces, ¿qué dijo? Estos son los años 1900 a los 2100. Y eso son la cantidad de cálculos por segundo en un chip de 1000 dólares. Para que se den una idea. En 2010, un chip de 1000 dólares piensa a la 10 a la 11. Más o menos la capacidad neuronal de un ratón. Más o menos. En 2023, va a pensar la misma capacidad neuronal del ser humano. Un chip de 1000 dólares va a tener la misma capacidad que tienes tú de pensar. Con un chip de 1000 dólares. En 2045, ese mismo chip de 1000 dólares va a pensar igual que todos los seres humanos vivos en el mundo ese día. 9000 millones de personas. Eso es crecimiento exponencial. Si quieres crecer exponencial hoy, tienes que estar montado en esta curva. No hay nada que pueda hacer que no te montes en esta curva. Nada. Todo lo demás va a crecer lineal. Lo que esté montado en esta curva va a crecer exponencial. Cuando Mark Zuckerberg compró WhatsApp. ¿Se acuerdan cuando compró WhatsApp? Pagó ¿cuánto? 19 mil millones de dólares. 19 mil millones de dólares pagó por WhatsApp. ¿Y qué dijimos todos? Este cuate está enfermo. ¿Y saben qué dijo? Pobrecitos. No le entienden. Él entiende esto. WhatsApp es un regalo a 19 mil millones si esto sigue creciendo igual. Lo que él entiende es que la cantidad de gente que se va a meter a WhatsApp creciendo así, va a valer 10 veces más en 5 años. Por lo tanto, su inversión le va a reutilizar muy bien. Lo estamos viendo. La Internet de las cosas. Están todos los crecimientos. Vean la electricidad solar. ¿Cuánta electricidad solar estamos produciendo en el mundo? Vean el crecimiento. Celulares. Crecimiento de los celulares en el mundo. Todo lo que toca electricidad, está creciendo exponencial. Todo. Entonces, ¿quieres ser un producto que crezca exponencial? Métete a la curva. La curva te va a llevar. Microsoft tiene un problema porque Microsoft sigue pensando en software en computadoras. De nada te sirve el software en la computadora. Las empresas que están pensando en la nube, están subidas en la curva y está pasando esto. Blockchain. ¿Quién conoce blockchain? Por favor, estudien blockchain. Si yo tuviera tu edad, tuviera ahorita 20, 25 años, tiraría todo y me metería a blockchain. Hoy es lo que más me metería. ¿Ven las monedas estas digitales que existen? Corren arriba de blockchain. La moneda digital no importa. Lo que importa es la plataforma donde corren. Se llama blockchain. Yo me metería corriendo a blockchain. Para mi gusto, es la nueva tendencia mundial de crecimiento. El que le entienda a blockchain se va a llevar al mercado. Las votaciones mundiales van a ser en blockchain. ¿Para qué vamos a las camsillas a votar? El problema es que no tenemos un sistema que puedas votar que no sea hackeable. Blockchain no es hackeable. Entonces, las elecciones de los presidentes van a ser en blockchain en 10 años de hoy. Los bancos van a estar en blockchain. Las escuelas van a estar, todo va a estar en blockchain. Es el nuevo, para mi gusto, internet. Porque están las empresas, las computadoras, hablándose con ellas mismas y generando valor entre ellas. Estudien, por favor, blockchain. Ok, Salim Ismail, ese libro es un obligatorio leerlo. Explica cómo las organizaciones crecen exponencial. Una cosa interesante. A ver, la tecnología crece exponencial. Pero si tu empresa tiene un organigrama lineal, no puedes crecer exponencial. Entonces, tienes que hacer una estructura de tu empresa que pueda aprovechar las curvas y crecer exponencial. Les digo un resumen rápido del libro. Él dice que hay 10 atributos que ayudan a las empresas a crecer exponencial. Hay 10 atributos que hacen que las empresas crezcan exponencial. 5 internos, 5 externos. Esos son los externos. Estafa a disposición. ¿Cuánto le cuesta a Uber tener un taxista nuevo? Nada. Cero. Puro estafa bajo demanda. ¿Cuánto le cuesta a salarios y contratarlos y seguro? Nada. Por lo tanto, las empresas de taxis, comparado contra Uber, se están muriendo. Comunidad y multitud. Si usan las redes sociales y la comunidad para hacer las cosas, te va a ir bien. Si tienes todos tus empleados que estén internamente y toda la innovación es interna, te vas a morir. Tienes que aprovechar las redes sociales y demás para hacer innovación. Algoritmos. Cuando tú tienes un app, un app es un algoritmo. ¿Por qué Uber es el dueño y por qué vale tanto Uber? Porque Uber es una aplicación, un algoritmo, que todos cuando queremos un taxi nos metemos al algoritmo y la gente quiere ofrecer su servicio, se mete al algoritmo. ¿Quién es el que está haciendo dinero? Uber. Porque es el dueño del algoritmo. Entonces, si quieres crecer muy fuerte, haz un algoritmo que junte cosas. Y el dueño del algoritmo es el que lleva el dinero. Activos apalancados. Leverage assets. Airbnb. ¿Cuántos cuartos de hotel tiene Airbnb? Ninguno. Ya es la cadena de hoteles más grande del mundo. Una nota muy divertida. Cuba ha estado cerrado para Estados Unidos. Era prohibido para las empresas americanas hacer negocio en Cuba. En enero de este año, liberaron y en abril fue el presidente de Estados Unidos a Cuba y se puede decir, a partir de hoy podemos hacer negocio en Cuba. A la semana que Obama estuvo ahí, había cuatro mil cuartos de Airbnb en Uber. Había cuatro mil cuartos en Cuba en Airbnb. ¿Cuánto le va a costar a Marriott ir a abrir un hotel allá? Ya se murieron las demás cadenas de hoteles. ¿Cómo le vas para meter cuatro mil cuartos en una semana? El único que puede hacerlo es Airbnb. Y compromiso. Cuando Uber se mete en problemas con la ley, ¿quién los sale a defender? Nosotros. El compromiso que tenemos con Uber es tan alto que salimos a defender a Uber, a las redes sociales. Atributos internos. Proceso de interfaz. Tienes que tener una interfaz donde se comunique todo. Como no puedes ver todo lo que está pasando, necesitas una interfaz que se comuniquen. Que es la parte de atrás del algoritmo hacia tu empresa. Tableros de control. Como no puedes ver lo que está pasando, necesitas un tablero para ver lo que está pasando. Ahorita va a haber más tableros. Experimentación. Las empresas que están ganando son extremadamente innovadoras. ¿Por qué? Porque experimentan mucho. Tratan muchas cosas, muchas cosas. Y muchas cosas salen mal, no importa. Pero las salen bien, con esas crecen. Si quieres crecer exponencial, tienes que hacer mucha experimentación. ¿Y qué quiere decir eso? Tener muchos fracasos chiquitos. Muchos chiquitos. Las empresas más exitosas fracasan muchas veces. Pero chiquitos, no fracasos grandes. Y luego tecnología social. Usa las redes sociales y demás para aprovechar las ventajas. ¿En qué se monta Airbnb? En iTunes. O en las redes de Droid. ¿Por qué vas a inventar un teléfono para Airbnb o para Uber? No, montate lo que ya está. Y usa las tecnologías sociales que ya están. Ok. Esa es la gráfica que yo más le estoy apostando en el mundo. ¿Cuántas gentes hay hoy conectadas al Internet? 2.500 millones de agentes. Para 2020 va a haber 5.000 millones de agentes conectadas. El Internet se da a duplicar en tamaño en los siguientes 5 años. Duplicar. Si crees que el Internet es grande hoy, no has visto nada. Y ahí te viene lo que me dice la gente. Oye, espérame. Esos 2.500 millones, ¿dónde van a estar? En África, en Latinoamérica y en Asia. ¿Cuánto ganan? A lo mejor 2 o 3 dólares diarios. Y la gente me dice, oye, ¿cómo le hacemos para venderles un dólar a cada uno? Digo, no te preocupes por eso. Preocúpate cómo los vas a contratar por 10 dólares para darles trabajo aquí. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué haces con 10 dólares en Nueva York? ¿De qué te sirven 10 dólares en Nueva York? Muy poquito. ¿De qué te sirven 10 dólares en la Ciudad de México? Un poquito más. En Guadalajara, un poquito más. ¿10 dólares en Kenia? Duermes una noche. Te vas a cenar con tu pareja. El dinero vale muy diferente de acuerdo al lugar geográfico. Muy diferente. Usa el dinero en lugares geográficos que valga más el dinero y véndelo donde valga menos. Si tú puedes vender una hora de algún empleado tuyo en Nueva York a 75 dólares la hora de trabajo, diseño gráfico, programación o lo que sea, y ese empleado lo tienes tú en Kenia y le pagas 10 dólares la hora, ¿cuánto dinero vas a hacer? Mucho. Entonces, preocúpate. La gente que está entrando que gana 1 y 2 dólares no tiene acceso a grandes servicios. Tú proveeles una plataforma para emplearlos y págales 10 dólares, 20 dólares. Y vende su hora a 75 dólares. Ayúdalos a vivir mejor y multiplica tu ganancia. Es una gran, gran oportunidad. 2.500 millones de agentes. Esta es una gráfica de qué tan rápido está caminando un país tecnológico y qué tan desarrollado es el país. ¿Ya vieron dónde está Latinoamérica? ¿Qué quiere decir? Y le llaman los breakouts. Estamos muy avanzados tecnológicamente, pero todavía somos países en vías de desarrollo. Estamos en perfecto momento para crecer. Una cosa muy interesante. Yo vivo en Austin, Texas, en Estados Unidos. Llegué hace rato de Austin. ¿Cuántos cheques he escrito en México este año? ¿Cuántos cheques escribes en México hoy, al año? Ya no escribimos cheques. Ya prácticamente los cheques están inexistentes en este país. En Estados Unidos escribo 20 cheques semanales. Y los mando por correo. ¿Quién en México piensa escribir un cheque y mandarlo por correo? Nadie. En Estados Unidos, toda mi nómina, todos mis proveedores, lo pago con cheque por correo. Todos los domingos me siento en mi casa, saco mis facturas, escribo cheques a mano, los meto al correo, les pongo una estampa y me voy al correo. Es una estupidez. Entonces, México está mucho más avanzado en sistemas de pagos digitales de Estados Unidos. Mucho más avanzado. Por lo tanto, ves a México aquí y está Estados Unidos acá. México está más avanzado tecnológicamente que Estados Unidos. Te sorprenderás, pero es cierto. En lo que hacemos de día a día, México está mucho más avanzado. En Estados Unidos, todo se hace a mano. Oficinas de gobierno y tal, todo es a mano. Todo es a mano. En México, nada es a mano. Todo es digital. Estamos muy avanzados en ese proceso. Ok. Ya acabé la parte de tecnología. Quien quiera ver más este detalle a las 8 de la noche en el principal. Ok. Estrategia. Lo más importante de la estrategia y el error número uno que vemos en estrategia es... La gente piensa que la estrategia la tienes que tener perfecta el día uno. Y no es cierto. Tienes que tener a dónde vas a querer llegar e irte adaptando con las circunstancias de mercado. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la gráfica para el gusto más importante. Ok. La gente te dice, haz algo que te emocione, algo que te apasione. Sigue tu pasión y te ir bien. ¿Verdad? Hemos escuchado eso muchas veces. A mí me apasiona andar en bicicleta. Me encanta andar en bicicleta. Apenas tengo media hora, me salgo a la bicicleta. ¿Por qué? Me gusta mucho, me apasiona. Pero imagínense que me viva... ¿Cuánto dinero podía ganar? Me apasiona profundamente andar en bici, ¿verdad? No puedo ganar dinero. El mejor bicicletista del mundo. ¿Cuánto dinero tiene? No mucho. Realmente no mucho. Tienes que ser el mejor en el mundo. No nada más que te apasione. Tienes que ser bueno haciendo las cosas. Yo ya estoy medio grande, gordo, pelón. Ya no soy buen bicicletero. Tengo que tener 25 años para ser bueno en la bici. Yo voy en la bici, en la bajada, y veo piedras y me da miedo. Sé que si me pego y me caigo, dejo a mis hijos huérfanos. No me voy a aventar. A los 25 años, no te importa, te avientas. Yo no puedo competir contra alguien de 25 años. Entonces, si digo, voy a andar en bicicleta, y me dedico a andar en bicicleta, ¿ustedes creen que vivir bien? No. Entonces, tienes que asegurarte de las tres cosas. ¿Qué te apasiona? ¿Qué eres el mejor en el mundo? ¿Puedes ser el mejor en el mundo? ¿Y cómo haces dinero? Y lo que agarres en medio, ganaste. Encuentra algo en medio que te apasione, que seas bueno y te haga dinero. Y a eso dedícate. Extremadamente importante. Yo tengo un bichack de mi empresa, y tengo un bichack de mi vida. Y ese objetivo, tiene que ser al menos a 10 años de hoy. ¿Por qué? Si yo estoy aquí, imagínate que estoy en mi empresa hoy, acabando el año 2016. Y me dicen, a ver Daniel, ¿qué quieres? Quiero crecer 20% el año pasado. O quiero caminar un metro. Imagínate, ¿hacia dónde puedo caminar un metro? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? ¿O hacia acá? Si no tengo una estrategia a largo plazo, ¿cuál me conviene a los cinco? Los cinco son iguales. Desde este punto de vista, los cinco se ven igual. Por lo tanto, no sé si haces mejor a este. Pero si yo digo, hoy estoy aquí y quiero llegar allá, ¿cuál es el paso que más me conviene? El de acá. Porque voy en camino a llegar allá. Ahora, tienes que tener un objetivo que sea a los 10 o 15 años, para que te lleven una guía a donde vas a querer lograr las cosas. Si no tienes un objetivo a 10 años, te la vas a pasar un año para acá, otro año para acá, otro año para acá, otro para acá, otro para acá, otro para acá. ¿Y cuándo vas a crecer? Nunca. Te la pasas dando vueltas como trompo. Tienes que tener un objetivo a largo plazo que te apasione. Y encuéntralo. ¿Qué me apasiona? ¿En qué soy el mejor? ¿Y cómo hago dinero? Si nada más cumples dos, te la vas a pasar muy frustrado en tu vida. Todos tenemos un amigo que es muy bueno haciendo su trabajo, le pagan mucho dinero en su empresa, pero odia lo que hace. ¿Y dónde está? Aquí en medio, ¿verdad? ¿Dónde está el fin de semana? Chupando. Porque está deprimido y se ahoga en sus penas todos los fines de semana. Oye, es que me gusta mucho lo que hago. Y sí me da lana. Pero soy buenísimo. Y los chavitos lo hacen bien rápido y a mí me tarda 10 horas más. Me la voy a pasar frustrado toda mi vida. Haz algo que esté perfectamente en medio y vas a ganar. ¿Ok? Tu erizo. ¿Cuál es mi vieja? Ayudar a un millón de emprendedores a crecer sus empresas más rápido y con menos drama. That's it. Si yo ayudo a un millón de ustedes a crecer sus empresas, alguien me va a pagar, me va a ir bien. De aquí nadie me va a pagar, no importa. Pero cuando invitan a hablar, tengo que ir. Porque es parte de llegar a mi millón. Hoy en la noche voy a llegar a una hojita de Excel y ¿qué voy a decir? 120 más. Y le voy sumando. Y cuando llegue el millón, ¿qué voy a decir? Llegué a mi objetivo. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en llegar a un millón? A lo mejor 10 o 15 años. No importa. No importa. ¿Ok? Pongo videos en YouTube todos los días, tengo mi blog y tal. En Facebook tengo más de 500 mil gente siguiéndome. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a un millón. No me importa que no me paguen. Me importa llegar a un millón. Y si yo sé que ayudo a un millón de ustedes, algo me va a caer de regreso. Y así me sigo. ¿Ok? Ok. Haz tu vieja a objetivo a largo plazo. Ahorita que lo pienses, por eso hablé de tecnología primero. Quiero que veas tendencias y luego hagas un vieja en las tendencias del mercado. Si la tendencia va para allá y tú pones tu vieja para allá, te va a ir mal. Si la tendencia va para allá y pones tu vieja para allá, te va a ir muy bien. ¿Ok? Entonces entiende tu objetivo a largo plazo y dónde lo quieres tener. Una plática interesante que tuve. Hace unos meses estaba platicando con un amigo que está bien gordorito. Y un día le digo, oye, ¿no te gusta el deporte? Ya que me empecé a llevar bien con él. Y me dijo, Daniel, fui el 180 mejor tenista del mundo. Y le digo, no te puedo creer. Desde que te conozco eres, estás, pero grande. Y me dijo, la verdad, yo era un tenista y jugaba mucho tenis todos los días. Cuatro y cinco horas diarias. Y llegué a ser el 180 mejor tenista del mundo. Y dije, guau, ¿y qué pasó? ¿Por qué dejaste el tenis? Le dije. Me dijo, un día gané un torneo regional de Florida. Me dieron mi trofeo y me dijeron, felicidades. Por ganar este torneo, eres el 180 mejor del mundo. Me emocioné, me fui a celebrar, encantado. Llegué a mi casa y me sacaron de mi casa porque no pude pagar la renta. El 180 mejor tenista del mundo está quebrado. Es la realidad. Si no eres el top 20 del mundo, no ganas dinero suficiente para vivir. El 180 del mundo no hay suficientes patrocinadores. Y entonces me dijo, yo era el 180 mejor tenista del mundo y no pude pagar mi renta. Y me corrieron de mi casa. Yo ese día me puse a pensar. Dije, a ver, si fuera el 180 mejor hombre de negocios del mundo o el mejor cualquier cosa de negocios, ¿cuánto dinero tendría? Mucho. Y dije, me voy a ir a donde está el dinero. Interesante historia. Yo a él lo respeto y lo admiro mucho. Yo tomo un curso con él, cada año voy a tomar un curso con él. Es brillante, marquetero, es brillante. Y es impresionante, como te dijo. Tuve un momento descibo en mi vida, donde me di cuenta que el tenis, aunque me apasionaba, me lo iba a pasar muy mal el resto de mi vida. Entonces, elija mínimo 10 años, máximo 30, reta a tu grandeza y refuerza los fundamentos de tu negocio. Y ya va a ser exitoso. ¿Cómo andamos de tiempo? Cubo Financiero. El dueño de Cubo está hablando ahorita allá. Entonces, háganme un favor, hagan mucho ruido. ¡Vicente! Gracias. Gracias, gracias. Él fundó Cubo Financiero. Cubo es un fintech de México que está para democratizar las finanzas del país. Me encanta lo que está haciendo. Está conectando ahorradores con prestamistas. Si tú vas a un banco a prestar, te van a prestar al 20 o al 30. Y él te dice, ¿y cuánto? Si tú vas a meter el dinero al banco, a la cuenta de banco, ¿cuánto te pagan? El 1%. Dice, espérame un ratito. Si tú eres ahorrador, mete el dinero conmigo, te pago el 10. Y si tú eres prestamista, te cobro el 20. Yo me quedo con 10 en medio, suficiente para hacer dinero. Entonces, él no pone dinero de él. Está juntando inversionistas y prestamistas. Ok. Estrategia de una frase. Muy, muy sencilla la estrategia. ¿Alguien conoce Soudo Starlines? Esta aerolínea de bajo costo de Estados Unidos. Es una aerolínea de bajo costo. Es la aerolínea más rentable en la historia del mundo. Nadie ha hecho más dinero que Soudo Starlines en el mundo. ¿Saben cuál es su estrategia? Llantas arriba. Tú me dices, tú eres tan locos. ¿Cómo puedes ser la empresa más rentable del mundo? Y su estrategia sea llantas arriba. Y te dicen, si las llantas del avión están en el piso, estamos gastando dinero. Si las llantas del avión están en el aire, estamos ganando dinero. Asegúrate que el avión esté en el aire más porcentaje del tiempo. Es la aerolínea en porcentaje de las 24 horas que sus aviones están más tiempo en el aire. Ya ganaron. Ya ganaron. Ya ganaron. Tan sencillo como eso. IKEA. ¿Quién conoce IKEA? Grandes muebles, muy bonitos. ¿Saben qué es lo que rompió IKEA? Imagínense que yo voy a vender este sillón. Lo tengo que transportar y luego lo tengo que almacenar. Le voy a hacer una caja. ¿Cómo es la caja? Así, ¿no? Más o menos. ¿Qué porcentaje de la caja es aire? Como el 50%. Entonces, las empresas de muebles se la pasan transportando y almacenando aire. Es carísimo almacenar aire. Y transportar. Es carísimo. Entonces, ¿qué hace IKEA? Te vende todo en cajas desarmado y lo armas tú. ¿Cuánto se ahorra en transporte? Mucho. ¿Cuánto se ahorra en almacenaje? Mucho. La estrategia de ellos es no transportes y no almacenes aire. That's it. No hacen ningún mueble que ocupe aire. Si el mueble ocupe aire, no lo venden. Y están ganando constantemente. ¿Ok? Entonces, súbete a una estrategia que haga sencillo y sea muy sencilla para tu cliente. Si tu cliente no lo van a comprar. Si tu cliente se le hace fácil, lo van a comprar. Hace la fácilidad a tu cliente. Ok. Efectivo. Vamos al efectivo. ¿Para qué sirve el efectivo? Para que no se acabe el juego. ¿Se acuerdan del Monopoly? Vas en el carrito. Caes en la casilla más cara. Hay un hotel y que te dicen. Cáete. Oye, ahorita voy a pasar a México a la siguiente y me van a dar 200. No, no, no. Si no me pagas ahorita, no pasas. Si llegas a eso, se acabó el juego. El objetivo del efectivo es que no se acabe el juego. Hay una cosa que nosotros vemos en los negocios que muy poca gente ve. Y es esto. Ah, perdón. Una cosa antes. Costco. ¿No vas a comprar a Costco? ¿Qué te dice Costco? ¿Eres miembro? Y si no eres miembro, no puedes comprar a Costco en Sam's. Costco abre una tienda. Y tanta gente compra una membresía. Que es el dinero suficiente para abrir una segunda tienda. Y le das suficiente membresía y pagan la siguiente tienda. Entonces, la siguiente tienda la financian con las membresías de todos nosotros. Entonces, por lo tanto, crecer es muy rápido. Porque no necesitan efectivo para crecer. Nosotros les damos para crecer. ¿Ok? Ciclo de efectivo. A ver, yo soy HP. Y HP dice, voy a hacer una computadora. Entonces, ¿qué dice? El departamento de ingeniería dice, voy a diseñar una computadora. Diseñan la computadora. Mandan a comprar chips a Taiwán. Cajas a China y monitores. Se la traen en barco a Guadalajara. La ensamblan en Guadalajara. La mandan a OfficeMax, a la bodega de OfficeMax. OfficeMax la manda a la tienda de OfficeMax. Vas y la compras. Le habla OfficeMax a HP y le dice, felicidades HP. Ya vendimos tu computadora. Te mando tu dinero en 90 días. ¿Cuánto dinero pasó desde que HP empezó a gastar dinero hasta que te vino la computadora? Más o menos. Seis meses. ¿Cuántas computadoras puedes hacer? ¿Cuánto dinero traes en la bolsa? Tienes que invertir el costo de la computadora durante seis meses para luego arriesgarte a ver cuándo la vendes para luego recuperar tu computadora? ¿Qué es lo que hace Dell? Las computadoras Dell que te dicen, oye, ¿quieres una computadora? Pero mira, yo te la hago a tu medida. No, hombre, pero es que si me la hace a la medida va a ser mucho más cara que las HP. ¿Y qué te dice Dell? No, no te preocupes. Métete a la página de internet, diseña la computadora y te la voy a vender igual o más barata que la de HP. Pero me la va a hacer a mi medida como tú quieras. Te metes a la página, la diseñas y cuando acabas de diseñar, ¿a qué te dice? Págame. Y le pagas. Y luego se va a comprar chips y cajas, los manda a la bodega, los ensambla y te los manda a tu oficina. ¿Cuánto dinero necesitas en esa computadora? Por eso Dell la sacaron del mercado. El mercado accionario es para obtener dinero para tu capital de trabajo. Si no necesitas capital de trabajo, ¿por qué estás en el mercado? Dell es una empresa privada, no es pública. Esto es, Dell se fue de más 63 días a menos de un día de flujo en 10 años. Hoy es menos 38. ¿Qué quiere decir? Por cierto, ¿cuánto vende Dell hoy? 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares. Entonces, nosotros le prestamos 40 mil millones de dólares a Dell todos los años por 38 días y no le cobramos intereses. ¿Cuánto dinero hace Dell de nosotros? ¿Cuánto te da de intereses 40 mil millones de dólares? Muchísimo. Porque Dell entendió los ciclos y le dio la vuelta. ¿Ok? Entonces, tienes dentro de tu ciclo de efectivo, tienes ciclo de ventas, ciclo de producción e inventario, ciclo de entrega y ciclo de facturación y pagos. Acorta tus ciclos y haz los básicos. ¿Cuánto dinero hace que te paguen antes tus productos? ¿Cómo le haces para que tu cliente te pague antes? Las empresas que sobreviven a largo plazo son las que le cobran a los clientes antes. ¿Por qué? Si tu cliente te compra antes, ¿cuántos problemas de dinero vas a tener? Nunca. Cuando hay problemas en la crisis y no hay mucho dinero en el mercado, los que necesitan dinero para sobrevivir como HP, porque no hay dinero. Y Dell está lleno de dinero en las cajas. Gran diferencia. ¿Ok? ¿Qué puede ser con el efectivo? Eliminas errores, acortas los tiempos o mejoras el modelo. Dell mejor el modelo. ¿Ok? Algunos libros recomendados. ¿Ok? Equipo. Si tu ves una botella, hay una botella por acá. ¿Dónde está el cuello de botella? Arriba, ¿verdad? ¿Cuál es el cuello de botella de las empresas? Si tu estás hasta arriba de tu empresa, tu eres el cuello de botella. Lo más importante que vemos en las empresas, para que la empresa crezca, es el emprendedor tiene que crecer. Si tu no creces mentalmente, no puedes crecer tu empresa. Einstein decía, no puedes arreglar un problema en el mismo nivel de conciencia que lo creaste. Si tu nivel de conciencia y conocimiento está aquí, y creas un problema, no lo puedes resolver. Porque lo creaste a ese nivel. Tienes que elevar tu nivel de conciencia y conocimiento. ¿Se escucha? Los mejores emprendedores se la pasan creciendo para poder crecer su empresa. ¿Cómo tienes que evolucionar de emprendedor a presidente ejecutivo? Entonces, cuando eres emprendedor, es la primera etapa, uno a cinco empleados, y el emprendedor es todo. Técnico, lava los baños, compra, vende, es el administrador, hace todo. Segunda etapa, seis a quince empleados. Tienes que aprender a delegar y a definir dirección. Y ahora ya no eres emprendedor, ahora es un líder. ¿Y qué hace líder? Liderea a la gente. ¿Ok? Tercer etapa, 16 a 250 empleados más o menos. Ahora eres un líder de líderes. Ahora tu mejor es desarrollar otros líderes en la organización. Ya no puedes tú liderar a todos. Tú tienes que liderar a un director de operaciones, y que el director de operaciones lidera a su equipo de operaciones. La más importante en la etapa tres, es hacer a otros líderes. Entonces, entre más líderes desarrolles, más crece tu empresa. Y ahí te haces un líder de líderes. Y luego en la cuarta, eres un satélite alrededor de la organización. La organización corre sin ti, y tú estás como el jefe de cultura e innovador estratégico. La empresa opera, estés tú o no estés tú. Ahora sí es una empresa. Por cierto, esta etapa tres, es un autoempleo. No eres empresario en esta etapa tres. Eres un autoempleado. Si yo tengo que estar en mi empresa todos los días trabajando, soy empleado de mi propia empresa, pero soy empleado. Me autoempleo yo mismo. Entonces, la regla más importante, ya que tú creces, es tener gente que puedas crecer. Entonces, la pregunta que te hago, si hoy tienes empleados trabajando para ti. Mi pregunta es, ¿los recontratarías con entusiasmo sí o no? ¿A qué me refiero con esto? Si ese puesto estuviera en el mercado, y esa persona estuviera disponible, ¿te emocionaría recontratarla? Si te emocionaría, es un buen empleado. Si no te emocionaría, no es bueno. Cuando pregunto a mis clientes, y les digo, oye, ¿qué tal está la persona? Es bueno, pero bla, 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 bla. O es buena persona y le echa muchas ganas, pero no da resultados. O es muy buen vendedor, pero culturalmente no me gusta. Si dices eso, no es la persona correcta. Los buenos, es que dicen, es que no le cambio nada. Que se repliquen, y me los quedo. O sea, los hago clones cinco y me los quedo los cinco. Así tienes que hablar de tus empleados. Si no hablas así, no son los empleados correctos. El mejor sistema de contratación que conocemos se llama Top Grading. Lo inventó Jack Welch en General Electric, en cómo contratar mejores gentes. Y ahí viene lo interesante. ¿Alguna vez has hecho un análisis de cuánto te cuesta contratar a un mal empleado? Vamos a hacer números. Un empleado que le vas a pagar diez mil pesos. Para hacer números rápidos. ¿Cuánto te costó entrevistarlo y contratarlo y demás? A lo mejor diez mil pesos. Entre tu tiempo, anuncios que pusiste, te lo ibas a comer o tal, te gastaste diez mil pesos. Luego lo contratas. ¿Cuánto tiempo te tardas de darte cuenta que es un mal empleado? ¿Tres meses? Te costó treinta mil más. Y luego lo tienes que correr. ¿Cuánto lo tienes que pagar cuando lo corres? Treinta mil pesos, tres meses. ¿Cuántos problemas te dejó en tu empresa? ¿Cuántas oportunidades no pudiste tomar por tener un mal empleado? Si sumas, es al menos un año de salario de un empleado. Cualquier empleado mal contratado te cuesta al menos un año de salario. Alguien a nivel gerencial y directivo, quince años. Quince años de salario. Por favor, cuando contraten, sean muy, muy estrictos a quien contratan y a quien no contratan. Los mejores emprendedores, los que crecen, son muy, muy estrictos. Nuestro proceso de contratación, está ya. ¿Tú? Sí, Yang, ella. Yang, para mí, hasta la semana pasada, ella me ayudó a hacer mi sistema de contratación. No saben qué buen sistema de contratación hizo. Siempre dejaba tarea. Cuando alguien quería contratarse, se lo mandaba a Yang y le decía, Yang, déle tarea y asegúrate que la haga. Nadie le damos entrevista en la empresa si no le mandaba una tarea a Yang. Y con eso sabíamos si la persona era buena. Si cuando los vas a contratar, les hizo una tarea y no la hacen, ¿qué quiere decir? No quiere trabajar para ti. Si realmente quieren trabajar para ti, hacen la tarea. Y así pruebas qué tan buenos son. Lo más importante es qué tan disciplinados. De hecho, una cosa que inventó Yang, que yo no sabía, le puso como 13 o 14 pasos en el email para ver si seguían los pasos. Y nos topábamos que mucha gente se brincaba pasos. Si se brinca pasos cuando estás, que quieren lo contratar, imagínate cuántos pasos se va a brincar cuando sea tu empleado. Muchos. ¿Vale? Entonces, háganos un muy, muy buen proceso de contratación. Pregúntenle a Yang. Ella es muy buena para hacer proceso de contratación. Este está en inglés, disculpen, pero dice, si tú crees que contratar a un profesional es caro, espérate que contrates a un amateur. Alguien que no es bueno, cuántos errores te va a hacer. ¿Cuánto se va a tardar? Eso te sale mucho más caro. No otro. Jack Welch, menos gente, mejor pagada. ¿Cómo le haces para tener menos gente y pagarle mejor? ¿Quién ha comprado en Costco y en Sam's? Estos son números de Costco y Sam's del año 2011. Nos fuimos a los estados de resultados. Vean esto. Costco paga 189 la hora en Estados Unidos. Promedio. Sam's 1267. Walmart 1267. Costco paga 40% más la hora promedios empleados. 40% más. Y luego, cuando vas a ver ventas, Walmart vende 211 mil dólares por tienda por semana. Por metro cuadro de tienda por semana. Ellos, perdón, por colaborador por semana. Ellos venden 620. Costco vende tres veces más por empleado que Walmart. Tres veces más. ¿A quién le gustaría vender tres veces más por empleado? Está clarísimo. Obviamente, aquí está. Metros es lo que vende por tienda por metro cuadrado. 12 mil dólares o 7 mil dólares. Vende 40% más por tienda por metro cuadrado. Y por lo tanto, la rotación es la mitad. Si tú tienes una empresa, ¿cuál quieres? Costco. Sam's es más grande, pero es mucho más rentable. Costco. Tiene mucho menos problemas. Costco. Entonces, haz una empresa donde puedas pagar más para atraer a los mejores. Y si tienes a los mejores, te viene mejor a ti. Los, los, todos los deportistas, ¿cuánto tiempo entrenan? 90% del tiempo están entrenando para ejecutar el 10. En tu empresa, ¿cuánto tiempo estás entrenando? El 1% si bien te va. El 99% estamos ejecutando. Estamos practicando con nuestros clientes. No practiques con tus clientes. Practica antes. Cuando ya está tu cliente, tienes que ser un experto trabajando con tu cliente. Entonces, si quieres crecer tu negocio 10 veces, tienes que crecer a tu equipo 10 veces. Dedícate a invertir en crecer a tu equipo. Entre más creces a tu equipo, mejor. Es un poquito. Hay cuatro niveles de management en las empresas de administración. Hay empleados de primera línea. En eso los entrenas. Empleados de primera gerencia. Y luego directores. Y luego vicepresidentes. Y cada uno lo tienes que entrenar con cosas diferentes. Y eso es con lo que los tienes que entrenar. Algunos libros que recomendamos. Y algunos cursos en línea. Ahorita les voy a decir cómo tomar un curso en línea gratuito con nosotros. Hoy se los platico. Algunos de estos. Ok. Ejecución. 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 Es esto. Cuando veas. A cuatro aviones volando. Si están volando perfecto. Están ejecutando bien. Cuando tu empresa no ejecuta bien. Se siente. De hecho. Pregúntale a Yang. Ahí otra vez. Estamos en. Tenemos un emprendimiento. Un startup. Y yo la verdad no soy un buen director de día a día. Y Yang te lo puede decir. Y realmente un cliente un día nos escribió. Y dijo. Ustedes superan. Hab. 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 Hijo. Estás operando como muy desorganizadamente. Los clientes se dan cuenta. Se dan cuenta. Y ya. No. Perfecto. La gente se da cuenta. El drama se da cuenta. Quiero que ejecutes bien. Que se sienta bien de ejecución. Es difícil llegar a una ejecución perfecta. Sí, sí es difícil. Pero cuando llegas se da cuenta. Tus clientes te prefieren por eso. Cuando vas a Telmex. ¿Cuántos problemas tienes en una oficina de Telmex? Muchos. ¿Qué tan complicado? ¿Qué tan mal opera Telmex? Pésimo. ¿Qué empresa te gusta cómo opera? Que dices. Wow. Operan padrísimo. Denme nombres de empresas que te gustan cómo operan. ¿Cuál? Subway. ¿Te gusta cómo? Así. Todo organizadito. Y te sacan tu sándwich. Te sientes bien. Te da gusto ir a comer a sándwich. A Subway. Porque crees que el proceso está bien. ¿Qué otra empresa? Starbucks. ¿Cómo siente ir a Starbucks? Es un relojito a Starbucks atrás. ¿Y qué dices? Wow. Qué padre venir a Starbucks. Entonces, si quieres que tus clientes vengan a comprar. Tienes que operar bien. Entonces, tu rol como líder. Es no prever problemas. Porque paras el cambio. Es acelerar la organización. Para que aprendan lo más rápido posible. Y mejores las cosas. Es lo de experimentación que habíamos platicado. Si tú no quieres que nadie falle. Vas a parar la innovación. Al revés. Déjalos que innoven mucho. Que hagan muchos errores. Para aprender muy rápido. Y eso te va a ayudar a ejecutar mejor. Ok. Hay tres disciplinas para ejecutar correctamente. Primero, poner prioridades. Todos en la empresa tienen que tener claro. Qué tienen que hacer cada quien. No sabes cómo le preguntamos empleados. Oye, ¿sabes lo que tienes que hacer? No. ¿Sabes para qué está tu puesto? ¿Sabes cuál es la descripción de tu puesto? No. Si les dejas claro lo que tienen que hacer. Lo van a poder hacer mucho mejor. Daniel, se nos está terminando el tiempo. Ya. Me queda. ¿Ya? Sí, gracias. Ok. Hago esta lámina. Métricas. Tienes que tener medido todo. Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Todo lo que se haga en tu empresa tiene que tener métricas. Y luego, un ritmo de juntas para tomar mejores decisiones. Y lo más importante para esto es... Me voy a brincar tantito. Es esto. Tienes que tener una torre de control en tu negocio. Si quieres ver lo que está pasando, el único que toma decisiones en el aeropuerto de qué avión baja y cuál no, es la torre de control. Porque la torre de control no da la información y puede tomar decisiones. Asegúrate de tener una torre de control con un tablero para que puedas ver qué está pasando en tu negocio. Este señor, lo pueden ver atrás, hay una planta y es un ingeniero. Y tiene este tablero aquí con puros botoncitos verdes. ¿Qué están haciendo esos botoncitos verdes? Diciendo si las máquinas están prendidas y están produciendo bien. Si la máquina se descompone, se pone un botoncito rojo. Y ahora si el ingeniero se pone su casco, sus botas y todo, y se mete a la planta. Si no, ¿para qué estás en la planta? Si no tienes medidor con tus empleados, ¿qué estás haciendo todo el día? ¿Cómo está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está pasando? ¿Qué estás haciendo? Con cada uno. Que cada quien tenga sus métricas y las reporte un pizarrón. Es un pizarrón, Blue Messaging, alguien la conoce. Es una empresa mexicana de inteligencia artificial. Un canadiense, un colombiano y una guatemalteca. Se vinieron a México a ser una empresa de inteligencia artificial. Y se ganó el premio a la empresa de tecnología del año hace dos años. Su tablero, ahí está. Todo lo que está pasando en su empresa está en el tablero. En cualquier momento, ¿quieres saber cómo está la empresa? Te vas al tablero y ves qué está pasando. Ok. A ver, última cosa. Esta empresa, ¿cuántos problemas tiene? Dos. Dos puntos rojos. ¿Cuántos problemas potenciales? Cuatro puntos amarillos. ¿Cuánto tiempo te tardaste en leer qué tantos problemas tienes? Rapidísimo. No sabes ni de qué se trata la empresa. Y puedes identificar problemas muy rápido. Así tienes que operar en tu empresa. Entonces, mi última pregunta. ¿Estás jugando a ganar o estás jugando a no perder? Si implementas todo lo que te platiqué, estás jugando a ganar. Si de ahí me la quieres pasártela bien, vas a jugar a perder. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a darle un fuerte aplauso a Daniel Marcos para despedirlo. Desafortunadamente nos extendimos un poquito más de la cuenta con la plática. No vamos a poder contestar preguntas. Más bien, no vamos a poder responder a sus preguntas. Ahorita él corre al escenario principal porque tiene ya otra presentación. Por si gustan seguirlo. Allá ya tendrá tiempo de contestar algunas preguntas.